Vaya a volver a extrañar depresivamente Tengo que volver para atrás y conmulgar todas las dudas El ayer hirió mi ser de manera furtiva No me queda más que agradecer y conservar las vidas Ya no puedo echarme para atrás aunque sea para olvidar Tarde el tiempo que te espere hasta cuando te ocultará Música La razón de los sin razón es descubrir la rima Y la recuerdo de manera cordial arrancándome las tripas Sin lágrimas aprieta los dientes es mejor que llorar en la vida Ya no puedo echarme para atrás aunque sea para olvidar Tarde el tiempo que te espere hasta cuando te ocultará Música Música Ya no puedo echarme para atrás aunque sea para olvidar Tarde el tiempo que te espere hasta cuando te ocultará Tarde el tiempo que te espere hasta cuando te ocultará Tarde el tiempo que te espere hasta cuando te ocultará